Saludos Mario y bienvenido a Puerto Rico en esta su primera experiencia en la serie épica del Caribe en esta ocasión en la Copa Dama del Caribe con la potranca ecuatoriana Camila ¿Qué me puede hablar de la campaña de Camila en Ecuador? Bueno, ella tiene cuatro carreras, las corrió en Ecuador para dos primeros, dos segundos su última carrera la ganó en la distancia, en la misma distancia o sea, ella ya conoce el tiro y lo que es la vuelta y yo creo que con un poquito de suerte ella va a estar ahí en la pelea Esta es una potranca que es ligera, una velocista Sí, sí, ella es fácil de coger punta No tiene dificultades a la salida, buena salidora, buena partidora y es para ir a la delantera enseguida No, no creo que tanto de comienzo porque le damos el partidor 8 entonces va a ir pasando si se puede lentamente hasta cuando ya hay decisión del jinete como la sienta si él desde los inicios quiere ir adelante o aguantarlo un poco todo depende como la sienta al jinete no hay, se le da una lejera idea de lo que es ella pero en realidad el que manda es el yoke Esta potranca fue directamente desde Ecuador a Miami antes de llegar a Puerto Rico hizo la cuarentena en Miami Así es Luego de terminar la cuarentena estuvo estabulada en el hipódromo Gulf Stream Park donde estuvo su entrenamiento antes de venir acá Así es ¿Cómo hizo el entrenamiento? ¿Cómo le fue allá? Pues algún trabajo fuerte no lo hizo galopando normal pues trote, yogueo, galope largo pero en realidad un trabajo fuerte no si acaso una media milla en 50, 51, no más eso es todo lo que ha hecho pero está bien galopada Esta potranca llegó en la madrugada del martes a Puerto Rico ya en la mañana del miércoles tuvo la oportunidad de ir a la pista ¿Qué tal la vio? Muy bien, yo vio una vuelta, hice otra de galopito suave con su binete que la va a correr la notó bien, la vimos bien, me gustó ¿Vuelve a la pista jueves y viernes también? Sí, claro, naturalmente ella va mañana y el viernes va a ser su último ejercicio ¿Las expectativas en la carrera? Pues tenemos buenas expectativas no hay que decir que ganamos sino que hay que correr y yo creo que tenemos muy buena opción para poder ganar ¿Qué le parece representar a Ecuador en un evento de la serie hípica del Caribe? Pues muy bueno, para mí no es extraño porque Ecuador fue, digamos, yo soy colombiano cuando cerró la hípica en Colombia el primer país que fui a Ecuador y estuve ahí por espacio de unos 5 años luego fui a Perú y en Ecuador pues son muy amigos de toda la gente hípica me conocen y por tal razón los mismos dueños gente que me confió la responsabilidad de esta yegua y por eso la enviaron con un mes y medio de anticipación a Gostring yo actualmente estoy en Gostring entreno unos pocos caballos y ahí la recibí y estoy contento con ella y espero un buen resultado Muchísimas gracias y muchísimo éxito en su profesión A usted mil gracias A usted mil gracias